Hasta el cielo primo, de parte de toda su familia y amigos, con mucho cariño, ahí le va su corrido Toda la vida luchando, para no quedarme abajo, busqué la manera, por bastantes años, nadie me la cuenta, si le batallamos Fui Juan Antonio González, mexicano hasta la madre, las ganas de siempre salir adelante, las traiba en la mente y también en la sangre Siempre me gustó el desmadre, pero fui muy responsable, hoy que me encuentro aquí arriba, prometo cuidarles Lo que me cambió la vida, fue ver nacer a mi niña, ella la luz de mis ojos y de mi sonrisa Les encargo mis carnales, que jamás le falte nada a mi güerita Ahí le va primo, hasta donde quiera que se encuentre Santa Rosa querido, hay muchos recuerdos que llevo conmigo, fui muy aventado desde que era niño Siempre fui muy bendecido, y con Dios agradecido, muchos de mis sueños los dejé cumplidos, otros se quedaron a medio camino No se me agüiten parientes, ni mis amigos de siempre, lo más seguro en la vida es que llegue la muerte Recuerdenme festejando, mientras yo acá los aguanto, hoy se despide su hermano que los quiere tanto Un fuerte abrazo a mis padres, los amo y extraño